El poder del cristiano está en la oración Muy buenos días amigos, que bueno es levantarse cada mañana Recordar sus misericordias cada día y su fidelidad cada noche, dice el Señor Dice el salmista Y su palabra es vida, su palabra es verdad Él es la vida, Él es el camino, como lo hemos leído en este libro de Juan Ha sido maravilloso conocer el nombre de Jesús Lo que significa el nombre de Jesús para ti y para mí Lo que significa el nombre de Jesús para la humanidad Este apóstol nos enseña a través de este libro lo que es Jesús en nuestras vidas Quiere conocer a Jesús, conócelo a través de este libro de Juan Nos dice que Él es la luz, que Él es el pastor, que Él es la verdad, que Él es el camino, que Él es la vid Y muchos calificativos tiene nuestro Rey, nuestro eterno Rey Rey de gloria, Rey que nos da libertad Que tú buscas en los hombres tal vez soluciones Pero la solución está en Él Hasta de esos presidentes que están gobernando naciones La solución es Él, es su palabra Esa es la guía que debe tener una cabeza de hogar Una cabeza de nación Esta es la voz que te bendice La palabra de Dios Sabes que hay un arma poderosa que tú puedes agarrar esa arma y apropiarte de ella tanto que Tanto así que no la sueltes en el día a día En tu vida Esa arma viene siendo la oración A través de la oración Tú puedes acercarte a Jesús Para que interceda por ti ante el Padre Dios es bueno Dios ve nuestra constancia Como la viuda que quería justicia Que fue al Rey a pedir justicia Y no se cansó de perseverar y perseverar Hasta que el juez dijo Esta me molesta Esta ya me fastidia aquí Voy a hacer lo que ella dice Bueno, tanto así Es la comparación que hace El Padre Que debemos estar allí Allí clamando Como dice Clama a mí Dice la palabra de Dios Clama a mí Y yo te responderé En Jeremías 33.3 Y hoy vamos a conocer Cuál fue la oración de Jesús Por sus discípulos En el capítulo 17 Esa es una oración que me Que toca mi corazón Y yo sé que también te va a tocar Ese corazón que tú tienes Porque no la hace solamente Por aquellos discípulos Que estaban en ese tiempo con Él Sino por aquellos también Que vienen detrás de Él Hasta el día de hoy Y dice así Levantando los ojos Al cielo Dijo Padre La hora Ha llegado Glorifica a tu Hijo Para que también tu Hijo Te glorifique a ti Como le has dado potestad Sobre toda carne Para que dé vida Eterna A todos los que Le diste Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien Has enviado Yo te he glorificado En la tierra He acabado la obra Que me diste Que hiciese Ahora pues Padre Glorifícame Tú al lado tuyo Con aquella gloria Que tuve contigo Antes que el mundo fuese He manifestado tu nombre A los hombres Que del mundo Me diste Tuyos eran Y me los diste Y han guardado Tu palabra Ahora Han conocido Que todas las cosas Que me has dado Proceden de ti Porque las palabras Que me diste Les he dado Y ellos Las recibieron Y han conocido Verdaderamente Que salí de ti Y han creído Que tú me enviaste Yo ruego por ellos No ruego por el mundo Sino por los que me diste Porque tuyos son Y todo lo mío es tuyo Y lo tuyo Mío Y he sido glorificado En ellos Y ya no estoy en el mundo Más estos Estos están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo A los que me has dado Guárdalos en tu nombre Para que seas Uno Así como nosotros Cuando estaba Cuando estaba con ellos En el mundo Yo los guardaba En tu nombre A los que me diste Yo los guardé Y ninguno de ellos Se perdió Sino el hijo De perdición Para que la escritura Se cumpliese Pero ahora voy a ti Hablo esto en el mundo Para que tengan Mi gozo cumplido En sí mismos Yo les he guardado Tu palabra Y el mundo Los aborreció Porque No son del mundo Como tampoco Yo soy del mundo No ruego Que los quites Del mundo Sino que los guardes Del mal No son del mundo Como tampoco Yo soy del mundo Santificalos En tu verdad Tu palabra Es verdad Como tú me enviaste Al mundo Así yo los he enviado Al mundo Y por ellos Yo me santifico A mí mismo Para que también Ellos sean santificados En la verdad Mas no ruego Solamente Por estos Sino también Por los que Han de creer En mí Por la palabra De ellos Para que todos Sean uno Como tú Oh Padre En mí Y yo en ti Que también Ellos sean Uno En nosotros Para que el mundo Crea que tú Me enviaste La gloria Que me diste Yo Les he dado Que sean Uno Así como Nosotros Somos Uno Yo en ellos Y tú en mí Para que sean Para que sean Perfectos En unidad Para que el mundo Conozca Que tú me enviaste Y que los Has Amado A ellos Como también A mí me has Amado Padre Y les he dado A conocer Tu nombre Y lo daré A conocer Aún Para que El amor Con que me has Amado Este En ellos Y yo En ellos Esto Es una Manifestación De amor Me parece Una Manifestación De amor De Jesús Por nuestras Vidas Por aquel Que está Creyendo La palabra Por aquel Que la está Guardando En su Corazón Porque esa Te va a traer Libertad Él le dice Yo te ruego Por los que Me distes Por los que Me distes A mí Padre Por los que Creen en mí Y si tú Has creído En él Estás Incluido En esa Oración Y el Creer en él Es Obedecerle Es Escuchar Su palabra Es guardar Su palabra En nuestros Corazones Manifestar Ese fruto Que produce En la palabra Y también Le dice Para que Tengan Gozo Cumplido Para que Tengan Ese gozo Mío Cumplido En ellos Mismos En sí Mismos Le pedía No los quites Del mundo Sino que Los guardes Del mundo Guárdalos Del mal Guárdalos Del mal Le decía Santifícalos En tu verdad ¿Cuál es esa verdad? La palabra ¿Cuál es esa santificación? El apartarse De tantas cosas Que nos alejan De él Más No ruego Solamente Por estos Sino también Por los que Han de creer En mi palabra Por ellos Y le decía Para que Todos Sean Uno Yo en ellos Y tú en mí Para que sean Perfectos En unidad Para que el mundo Conozca Que tú me enviaste Y que los Has amado A ellos Como también A mí me has amado La manera De que el mundo Conozca Que el Señor Nos ha amado En nosotros No es Contendiendo Los unos Con los otros No es Atacando A los de la fe La manera De que el mundo Conozca Que tú Nos has amado Que nos has Administrado El amor Es a través De esa unidad Perfecta Porque somos Uno solo En él A nivel mundial Somos Uno solo La iglesia De Cristo La iglesia De verdad Aquel que le cree Aquel que de verdad Tiene un corazón Humilde Delante de su presencia Que se ha arrepentido Que sabe que El pasar por situaciones Nos hace más fuerte Y que Su hermano No es Su enemigo Tenemos Un enemigo Pero no es Tu hermano No es Aquel que está Predicando la palabra Tal vez no lo haga Con perfección Porque nosotros No somos perfectos Pero si hay uno Que nos hace hacer Las obras Del padre La voluntad De él Es el único Que habita En nosotros Y que puede hacer La obra Perfecta Es allí Donde se logra La verdadera unidad Y esa manifestación De amor Que él ha hecho En cada uno De los que Han creído En él Bueno mis amados Que tengan Un feliz día Muchas bendiciones En Cristo Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tu ferirte Pero no podrás El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante Vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Orar siempre Siempre Porque la respuesta Está en la oración Y el enemigo Caerá vencido Caerá ante tu pie Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás Vencer Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás